Cuando vagábamos solitarios en el tiempo sin precedes Cuando hasta el mismo árbol se negaba a compartir Su aroma secundado de susurros milenarios Cuando el arroyo lejos entre sombras volví a ser tristeza para matar de ser tan enemigo Cuando vagábamos solitarios en el tiempo sin precedes Hubo que rescatar los siglos de la vida Entonces hubo que pelear al filo del machete Entonces hubo que matar al filo del machete Mil batallas ganar al filo del machete que estamos dando hoy Bueno, mire, realmente todos los momentos todos los momentos fueron impresionantes Primero la sorpresa de ver a toda aquella gente a toda aquella gente sobre uno y después ver que tenían machete que usaban machete Nosotros nunca habíamos peleado contra un almacén ¿Y para usted cuál fue el momento que me dio cuenta? Cuando me di cuenta que no utilizaban el machete como nosotros utilizamos el sable Que no pelean como soldados Si es que es lo mismo le tiran un golpe a uno de arriba a abajo que de abajo a arriba que a un costado y uno no sabe lo que uno va a hacer Y para ellos nosotros no éramos hombres Éramos vejuscos matas árboles Y contra eso no hay agrima que valga ¿Usted ha usado la bayoneta alguna vez? ¿La sabe usar? Sí, cómo no Pero fíjense pero es que lo que no han enseñado nada nos ha servido Para ellos nosotros no somos hombres Este ¿Ustedes se supieron defender con la bayoneta? Sí, nosotros como soldados sabemos utilizar perfectamente la bayoneta Mire, es que usted no entiende Es que usted no entiende Le diré que que yo vi cortar una carabina de un solotazo Cómo uno iba a cortar brazos y piernas y hembros y en fin Al lado mío cayeron unos que peleaban junto con nosotros Tenían heridas hasta de 20 centímetros de profundidad ¿Y cuánto calculan que duró el macheteo? A mí me parece que que es imposible de calcular yo diría que que una eternidad yo creo que duraría unas dos horas Y si le dijeran que duró nada más que 15 minutos Manuel Milanes Mujica propietario de tierras en Bayama Benjamín Ramírez Rondón soldado del ejército libertador Dolores Lapinel Ortega ciudadano de Bayama Manuel Antonio Vázquez de Baire artesano José García el concejal de Bayama Félix Figueredo coronel del ejército libertador Carlos Jorge Terreros de Kiguaní Escribá Y eso es muy frecuente en los tiempos que corran Pero mire nosotros tenemos gran interés en saber su opinión y de la que usted es militar ¿No? De la duración de esa carga macheteo Bueno mire yo le voy a decir la verdad en realidad a mí no me parece que sea importante el tiempo de la duración de esa carga importante es decir lo fundamental son las consecuencias y en eso todos estamos de acuerdo Yo creo que sí Las consecuencias han sido favorables para esto Por eso perdón yo decía que era difícil una discusión Bueno sí pero es que yo creo que de todas formas debemos intentarlo porque para eso estamos aquí Podríamos hablar un poco más de las consecuencias ¿Está bien? ¿No le parece? ¿Cómo no? ¿Por qué no empezaron con usted mismo? A mi entender hemos tenido algunos logros mejor bastantes logros ¿Hay alguno más vital que otro? ¿Los son todos? Lo más importante es que hemos afianzado la rebelión Perdón y extendido no solamente se lucha en Bayama el Camagüey también se ha alzado yo no olvidaría eso Pero la última es consecuencia de la primera Yo opino como el ciudadano lo primero era consolidar la revolución y se ha logrado y agregaría de tal forma que ya no hay nada que la detenga Bueno yo creo que todo tiene importancia ¿No? La ¿Cómo se llama la gente que está afuera? A usted se refiere a la emigración La emigración ha mandado hombres armas una cosa que es muy importante es que se ha sumado mucha gente y bueno creo que hay más cosas ¿No? Claro que hay más cosas el decreto de abolición de la esclavitud que es para mí una de las cosas más importantes de la revolución en un poco tiempo Bueno una cosa trae la otra en realidad han llegado hombres de otros países cubanos extranjeros que son militares de experiencia que nos pueden ayudar mucho Lo fundamental es que Bayamo permanece en nuestras manos si llega a caer en poder de los españoles pues nada de esto se hubiera logrado Por lo tanto lo más importante es el machete sin él hubiéramos perdido a Bayamo Pero ¿Por qué sofrarse de todo eso? La historia de muchos países esta plagada de rebeliones donde se ha luchado con sus herramientas de trabajo con hachas con hoces con guadañas y nosotros hemos usado la nuestra El machete Bueno yo sé que nosotros tenemos un arma y que la sabemos usar y que los españoles lo saben y le temen como al mismo diablo Mire precisamente aquí tengo un col inlegítimo Mucha gente lo llama el garantizado por la marca de garantía del fabricante Aquí tiene el sello es de un acero perfecto muy bueno Yo creo que que una mujer lo puede emplear perfectamente Yo he visto como en el campo lo emplea todo el mundo los hombres las mujeres en fin Mire uno empieza a usarlo desde niño luego es como si a uno se le pegara la mano Y eso es precisamente lo que más temen los soldados españoles a lo que más pánico le tienen El mambí y el machete parecen estar unidos ser una sola cosa Ese temor del enemigo y esa arma nuestra son cosas que nosotros vamos a aprovechar mientras exista la lucha Y la lucha terminará cuando seamos libres Lo que acaban de ver y oír está sucediendo en el departamento oriental en estos precisos instantes en los últimos meses de este dramático año de 1868 La hasta ayer siempre fiel isla de Cuba está en lucha Semanas atrás en los primeros días de octubre el señor Carlos Manuel de Céspedes con un grupo decidido se lanzó a desafiar el poder de España Tras varias escaramuzas victoriosas y algunos reveses La naciente rebelión logró su primer gran triunfo San Salvador de Bayamo fundada cuatro siglos atrás por Diego Velázquez y una de las más importantes ciudades del departamento oriental y de la isla toda fue tomada por los insurrectos tras una capitulación española en toda regla La ciudad permanece aún en poder de los cubanos convertida en cabecera de la creciente revolución Sobre ella convergiendo desde Manzanillo y Santiago de Cuba han sido enviadas dos columnas españolas al mando de los coroneles Campillo y Quirós objetivo de ambas columnas reconquistar Bayamo aplastar la rebelión El 21 de octubre la columna comandada por el coronel Quirós entra y se posesiona del poblado de Baire a relativa poca distancia de Bayamo deteniendo allí aparentemente sin explicación su hasta entonces rápida marcha desde Santiago de Cuba ¡Buenos izables! ¡Buenosีatelyos! ¡Buenos e loginos! ¡Buenos e inseguridades! ¡Buenos eной abandadas! ¡Buenos e Bulgari! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¿A qué se debe esta detención en Bairro y por qué no continúa en inmediato hacia la balanza? Bueno, aunque parezca mentira, el soldado también necesita descansar. Estos señores han hecho una larga caminata. El clima no ha sido muy veneno, sobre todo para nosotros que venimos de países fríos. Algunos de ellos han necesitado una sangría. También, además, han habido algunas presentaciones de los titulados insurrectos. Estos señores han trabajado arduamente en ese sentido. Ellos, mañana y noche, pues, han estado en esa situación. El señor cura también ha hecho una labor encomiable. De todas formas, los titulados insurrectos están copados. Más tarde o más temprano caerán en nuestras manos o se presentarán. Yo le aseguro que la situación está completamente dominada. El Departamento Oriental Correo de esas señores hay noticias que parecen ser bastante a la que gana. El Departamento Oriental, yo no decía nada, ¿no? Dígame, señor, yo no tengo el gusto de conocerlo. Yo explicaba, me dio mucho gusto. No, sí, porque yo tengo allá en Marzanillo unas propiedades, nada más que eso, no puedo decirle más nada. Más que interés no tiene eso. Óigame, señor, mire, usted no dispensa. Nuestra conversación es privada, ¿entiende usted? No, yo no estoy dando nada. No, pero si no, no significa nada, señor. No tenemos nada que decir, por favor, no se vaya. Al respecto, me pregunto. Es que no tenemos nada que decir con relación al Departamento Oriental. Mire, señor, está molestando, usted me hace el favor, es un asiento. No, 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 por favor, por favor, óigame. Déjeme tranquilo, le digo, señor. Por favor, yo quiero saberlo, venga acá. ¿Cómo va a ser obligarme a mí? Por favor, yo le pregunto, por favor, yo le pregunto, yo le pregunto. Y yo hice, por favor, señor, ¿qué voy a decir a usted? Mire, yo le pido, yo le pido, por favor, que a mí me diga lo que pienso. Déjeme usar la autoridad, hombre, para ver el respeto, yo me traigo. No, no, yo no quiero comentar. ¡Ángame, señor! Por favor, no me atropelle, ¿no? Óigame, no me atropelle, ¿no? Venga acá, ¿y usted qué piensa? ¿Qué pienso de qué? Sí, sí, que usted piensa. Usted me leó los periódicos. Sí, leó los periódicos, ¿qué quiere usted? Entonces, ¿qué piensa de todo esto? Yo no sé nada, señor, yo sé... ¿Qué piensa del departamento oriental? Lo que está pasando allí. Que hay un alzamiento, que... Que en Yara, en Manzanillo... ¿Qué sé yo? Que los españoles han enviado tropas para mantener el orden. ¿Qué piensa de todo eso? Pero señor, ¿qué quiere usted? ¿Qué actúa de todo eso? Dígamelo. Yo pienso que es una consecuencia lógica. Hay muchos que están descontentos con los métodos que sigue el gobierno español en la isla, en el fogo. Pero usted está pregunte y pregunte, ¿y qué es lo que piensa usted? Pero yo pienso que hay mucha gente tranquila aquí, hay mucha gente luchando allá. Fuera de La Habana es más fácil rebelarse. ¿Ah, sí? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por razones obvias. Usted no se da cuenta que el poder de España tiene aquí en la capital infinidad de espías, voluntarios, ejércitos, tropas, constantemente vigilando y chequeando la actividad. Entonces usted cree que vamos a aguantar, ¿no? No es que... Tenemos que aguantar, ¿no? Nosotros, por ejemplo... Tenemos esta imprenta, hace años ya. Ajá. Y la censura nunca había sido tan rígida como ha estado. La censura, pues... Sí, es un poco rígida. Pero bueno, no exageremos. Porque la cosa que se imprima ahora, hay que pasarlo por la censura. Que antes no era así. No tanto, como estás expresando. Por eso te lo tomas de alguna forma. Tú tienes miedo porque estamos delante del señor. Bueno, es que realmente no conocemos al señor. Mire, yo lo voy a hablar francamente. Aquí, por ejemplo, si nos trae algún libro, algún escrito, algún mensaje que hace un cubano, eso pasa por la censura y no sale a la calle. Y, sin embargo, aquí traen algún libro escrito por un español y la censura lo pasa. No siempre es así. Hay cosas que escriben los españoles que tampoco pasan. Bueno, está bien. Se trata de alguna cosa en contra de la metrópole, en contra de España, de la reina Isabel II, o sabe Dios, pero... En esa forma yo no sé. ¿Y por qué usted se ríe? Yo soy empleado público. Y... Aquí, los criollos, tenemos muy pocas oportunidades. Porque los mejores puestos los tienen los españoles. Y casi siempre son nombrados desde la península. Así que para nosotros es una situación muy difícil la que tenemos. Y así yo pienso que también la situación de los demás cubanos, los demás criollos, se ha hecho muy difícil. Pero usted es empleado público, ¿verdad? Sí, señor. No se escalle, señor. No le da vergüenza. ¿Por qué se va a callar? Oiga, ¿por qué se va a callar? Y usted no tiene miedo a perder el puesto. Bueno. En Cuba, todos tenemos siempre el temor de que podemos perder el puesto que tenemos. Eso es lamentable. Así nunca aprenderemos a gobernarnos. Para nadie es un secreto que este problema de los impuestos... Oiga, ¿qué usted piensa de los impuestos? Que nos tienen ahogados a todos los cubanos. Porque no podemos vivir con la inmensidad de dinero que tenemos que dar al gobierno español. Mi socio y yo tuvimos un cambio de impresiones en nuestra imprenda. Sí. Y vimos el epígrafo de los impuestos. Y es insostenible. Bueno, a mí en particular... Eso no es nada que no sucede en otros lados, ¿no? Nada que no sucede en otros lados. Lo que le pasa, señor. Y el contrabando también sucede en otros lados. Sí, sí, claro. Seguro que sí. El de los españoles en contuburnio colombiano... No, en contuburnio. En contuburnio, contuburnio, como se diga. Ya no sé yo de lo que estoy hablando. Bueno, sí. El contrabando en contuburnio con los mismos... Por los españoles aquí. Señores, se inventan muchas historias sobre todo eso, ¿no? Todo eso es mentira. Nada de mentira. Es la voz popular, es la voz popular la que está hablando ya. Es que son historias. Oiga. Usted ya va a hacer poco que la mano, ¿no? Usted me dice de todo eso. A ver. ¿Cómo de todo eso? Sí, maestro. Que se inventan muchas historias, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién vende historias aquí? Es lo que rumora en todo eso, ¿no? Porque ustedes tienen idea de historia, ¿no? Historias son hechos reales, hombre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo arrogante que son que no dan participación a los cubanos en los puestos de gobierno. Sí. Que no te los criollos no tienen mando, no tienen nada, se creen dueños del mundo. ¿Y a dónde vamos a parar con eso? Claro. No podemos seguir así, ¿no? Pero hasta ahora todos lo han podido, ¿no? Todos los que mandan. Bueno, por algún día tendrá que terminar eso, ¿verdad? Eso se dice muy fácilmente, ¿pero qué hemos hecho? Nada. No, quizás las cosas cambien ahora con lo que está ocurriendo. Tal vez. ¿Cómo tal vez, señor? ¿Seguro? ¿Cómo tal vez? Claro que seguro, señores. Pero es que ustedes no se dan cuenta de la división tan profunda que hay entre cubanos y españoles, señores. Es insalvable. Además, señora, cosa. El poder de España está a buscar. Y el que dice lo contrario es porque lo contempla. No me hayas callado. No me hayas callado. Quiero caer otra vez en lo mismo. Es que vamos a olvidar el movimiento de Carlos Mejero y Oriente. Acabo de tener un disculpa. Estamos cansados de un disculpa y no adelantamos nada. Bueno, pero ahí puede que hacer. Nosotros también podríamos hablar de integridad nacional. Los españoles en el poder. Así sí podríamos convivir. No en las condiciones en que estamos ahora, ¿eh? No asistimos españoles. Sin embargo, siento de manera bien distinta. Como cubano. Miren, lo que hace falta es irse para la manigua, como ya ha dicho, ya. No, 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 no. Déjenlo hablar, señor. Déjenlo hablar. Sí, señor. Ya tenemos que desacudirnos al yugo español. Tenemos la experiencia que tuvimos en el café. Nada de eso. Tenemos que desacudirnos al yugo español. Ya no podemos continuar así. Se han ofrecido mejoras y reformas muchas veces. ¿Y qué hemos obtenido? José Jóger. Es cierto. Creo que ya nadie se puede engañar con esto, ¿no? Sí, claro. Señores, los voluntarios. Seguaran en extranjeros. Señores, los voluntarios. Déjenlos. ¿Por qué permiso han hecho esta unión ustedes aquí? No, 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 no. Ayer la concha para eso. ¡Cámonos! 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 ¡Datezme al atajo! ¡Datezme al atajo! ¡Datezme al atajo aquí! ¡Datezme al atajo! ¡Datezme al atajo! ¡Datezme al atajo! ¡Dá los brazos aquí! ¡Dá los brazos! ¡Dá los brazos aquí! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. los españoles. Mire usted, si permanecemos como parte de los dominios de España, estamos dispuestos a esos constantes cambios. Y además, tendríamos que aceptarlos todos, buenos o malos. ¿Eso responde a su pregunta? Sí. Yo le quisiera saber, para conseguirlo, ¿ustedes van a ser así como medio de tipo pacífico? ¿Medios pacíficos? Si existieran, no estaríamos aquí. Permita. Señor, nosotros no somos asesinos. No nos gusta matarlos. Por supuesto, tampoco nos gusta tener que morir. Pero es España que nos ha obligado a ellos. ¿Explique con más detalles su opinión? Bueno, explicar nuestra historia, que es un poco larga, ¿no? En tiempo y corta en edad sería un poco aburrido. Pero yo le diría a usted que desde que llegó el primer español aquí siempre se luchó por la libertad, por la opresión que hubo aquí, por la injusticia que hubo aquí. Muchos ilusos, cobardes, creyeron que portándose bien y siendo obedientes podrían encontrar los cambios en la sociedad. Pero no fue así. Y otros, los que económicamente pudieron, pues claro, pues en las cortes y por concesiones de amigos lograron aquella justicia. Pero sólo recibieron engaños. Nosotros queremos reformar ese engaño. Queremos nuestra libertad, por cualquier medio, aunque sea con sangre. Podríamos añadir muchas razones más. En cualquier momento podemos ser deportados, encarcelados o peor, fusilados por una comisión militar que funciona perennemente y que desde luego no existe en España. Entonces ustedes no aspiran a recibir el mismo trato que el resto de los españoles. ¿Como si fuéramos una provincia de España? Sí. Somos cubanos. Jamás. El que aspire a eso no es nada más que un traidor. Aspiramos a gobernarnos sin la tutela de España. Somos cubanos y podemos darnos nuestras propias leyes y establecer la igualdad que jamás podría establecer España. No, además, estamos muy separados de España. Separados por la distancia, por los intereses. Nuestra revolución no puede tener los mismos intereses que la revolución de Cádiz. No queremos ser una provincia de España, ¿entiendes? Nosotros luchamos por ser soberanos e independientes. ¿Qué sería la población ya perdón en el caso de un idioma cubano? Hay que distinguir entre dos clases de españoles. Los que viven en Cuba y aceptan el nuevo estado de las cosas. Y los que no viven en Cuba, sino medlan en ella, colaborando con el régimen colonial. Los primeros recibirían idéntico trato con los cubanos. Es que nosotros no luchamos contra los españoles. Nosotros luchamos contra el gobierno de España. Y todo español que esté de acuerdo con esta guerra será considerado un cubano más. Y aquí hay uno yéndonos. ¿Es verdad, Mario? Yo nací en España. Pero me he arraigado aquí que, bueno, ya me siento como un cubano. Y causa la misma de ellos. ¿Por qué? Pues por sentido de justicia. Todo buen español en España ha luchado por la libertad. ¿Por qué no habríamos de hacerlo? Sí. ¿Quisieras saber su opinión sobre eso? ¿Mi opinión sobre eso? Bueno, que como él, hay muchos que están de nuestra parte. Un machete hubo de ser Quien irrumpiera en la nada Y cien machete, cien alas volaron a donde Pronto se pudo saber Y como polvo rechada Que no detiene su fuego Miles de machetes nuevos Luchan en su tierra amada Coronel Piroz, pudiera usted decirnos algo sobre los planes enseguida. Despejar el camino hacia Bayama Establecer contacto con las fuerzas del Coronel Campillo Observar el movimiento de la zona Tranquilizarla sobre todo Y dejar alguna fuerza En retaguardia Para su tranquilidad ¿Ha participado en algún encuentro? Bueno, nosotros no precisamente Nosotros nos mantuvimos en la retaguardia ¿En qué opinión tiene usted de lo que está sucediendo? No entiendo su pregunta Quiero decir que ¿En qué opinión de lo que está sucediendo? ¿De la realidad usted cree que tenga fuerza? No, no señor ¿Y estos civiles que vienen con usted? Son pobladores de la zona ¿Quién quiere venir con nosotros para No verse expuestos a la represalia de los bandidos? A mí me trae la fuerza Yo vengo como prisionera Bueno, teníamos noticias de que eran miles de alzados En realidad, solo hemos sido atacados por pequeñas partidas Con palos y piedras También rechazamos a otra partida cerca de aquí En un lugar llamado... No recuerdo el lugar Venta de Casanova Venta de Casanova Pero por lo demás, sin novedad Si son tan pequeñas las partidas en su recto ¿Por qué semejante de pie de la fuerza? No Bueno, primeramente ya le dije que teníamos noticias Que eran miles los insurrectos que nos esperaban Además Y a pesar de eso, solo trajimos 700 hombres Nosotros no podemos permitir ninguna acción Que ponga en peligro la integridad nacional No podemos permitir tampoco que una gavilla de fascinerosos Bandoleros, indios, ni ley Perturben la tranquilidad en estos momentos Que tanto la necesitamos ¿Qué es lo que dice usted? Que a mí me traen a la fuerza, yo vengo como prisionero ¿Por qué la traen como prisionero? Porque salimos por las calles A protestar de las injusticias Y de los abusos de esta gente Está prohibido hablar de los prisioneros ¿Usted no decía que venían por su voluntad? Bueno, la mayoría sí Algunos de ellos solamente son los que... Para que abusaran de mí Me la comeran cubanos y no hicieron nada ¡Cállese la boca! Para que abusaran de mí Me pegaron, me dejaron ¿Y por qué cree que la traen aquí como prisionero? Para protegerse de que no lo saquen los cubanos Y si vienen los cubanos, ¿qué es lo que pasa? ¡Llávense la boca! 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 Bueno que hemos sido muy bien recibidos por la población Mis soldados se han portado como dignos representantes del ejército español Estoy seguro que no habrá queja de ninguna índole Además la población ha comprendido que hemos venido en misión de paz Como amigos Guardianes del orden de sus vidas y sus haciendas Y para restablecer el orden que se ha querido perturbar Cuando llegaron los españoles empezaron a saquear las casas Y se llevaron a todos los hombres A nosotros nos dejaron sin nada ¿Era con todo el mundo? Solamente con los cubanos ¿Estás segura de eso? Por lo menos a los cubanos solamente los voy a atacar ¡Gracias! 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 se encontraron con uno, con uno español a ellos les preguntaron que por qué se vestían así y ellas les dijeron que por qué porque ellas eran cubanas y querían diferenciarse bien de las españolas las atacaron, las obligaron a salir del pueblo les dijeron algo, les hicieron algo qué fue lo que pasó y ya está y ya está ¿se llevaron a alguna familia, Emel? sí, se llevaron a la familia Lapinelli y Caldas y qué fue lo que les hicieron aparecieron dos ahorcados y a ustedes les hicieron algo pasó, sucedió algo más sucedió algo más por favor, cállese no le pregunte más cállate, cállate cállese por favor nosotros estuvimos muchos días huyendo pero tranquilo, ya ven, no, tranquilo vamos a ver nosotros ya ¡Gracias! Se trata de una calaverada, una decorable calaverada, que desgraciadamente ha servido para elaborar invenciones absurdas a algunos ilusos. Mire usted, salvo la jurisdicción de Manzanillo, todo lo demás permanece en perfecta tranquilidad. Aquí están precisamente los últimos parques. ¿Quiere usted verlos? No, vas a ver. Pronto terminará ese ridículo y criminal intento al cual han arrastrado por la fuerza varios paisanos que ya han comenzado a presentarse. No podía esperarse otra cosa. Sin embargo, su decreto del día 20, Excelencia, en que se pone bajo la jurisdicción militar a todos aquellos, incluso civiles, que incurran en los delitos de traición, rebelión y sedición, no es una medida demasiado fuerte para una situación tal como la que usted está describiendo. Bien, usted, resulta fácil de entenderla. No podemos permitir que se trastorne el orden público, aunque solo sea un conato de rebelión. Bueno, estamos en el deber de garantizar la paz y la tranquilidad a los honrados habitantes del Departamento Oriental. Y, por supuesto, el castigo será tan ejemplar y ejecutivo como las circunstancias lo exijan. No conoce usted a los cubanos. Son flojos, indolentes, incapaces. Carecen de toda actitud guerrera. Son, definitivamente, se lo digo, incapaces para el ejercicio de las armas. Y, sobre todo, diría yo que carecen del temple necesario para hacerle frente al poderío de España. Sin embargo, Excelencia, son cubanos los que han tomado vayamos. Eso ha sido el resultado de la incapacidad de algunos que no supieron estar a la altura de sus puestos y de su deber. Pero, déjeme decirle que las dos columnas que en estos momentos marchan hacia vayamos pulverizarán a esos fascinerosos en cuestión de horas. Tengo amplia confianza en los coroneles Quirós y Campillo. Ante las fuerzas de un ejército regular, los sediciosos no podrán hacer nada. La libertad es el pan de nuestros días Y el ansia de tenerla Se ha tornado en bachete para amarla También se provocan estampidas Se tiran piedras, se gana y se fracasa Pero se hace y no se deja de hacer Por Cuba Por nosotros Por vivir Por vivir Por vivir Por vivir Por vivir Boletín de la guerra Tenencia general del ejército libertador de Cuba En el día de ayer se produjo un encuentro entre nuestras tropas Al mando del general Modesto Díaz Y las de la columna española que comandada por el coronel Campillo Avanzaba desde Manzanillo para atacar Bayamo El encuentro tuvo lugar en las márgenes del arroyo Babatuaba Y el triunfo coronó el heroico esfuerzo de los nuestros Ya que después de varias escaramuzas La corneta enemiga tocó retirada Tomando después la columna española El camino de regreso a Manzanillo El enemigo en su vergonzosa fuga Bien para ocultar sus bajas O con objeto de infectar la población Haciendo declarar una epidemia Para nuestro perjuicio y de todo el vecindario Arrojó numerosos cadáveres en los pozos y excusados de las casas Sin miramientos a la humanidad y al cristianismo A la higiene o salubridad pública Procediendo como salvajes Y no como hombres que han recibido el bautismo Y el santo óleo de la cristiandad Los españoles Para así protegerse desvergonzadamente Se llevaron como rehenes a ciudadanos pacíficos Y entre ellos Algunas mujeres Este triunfo nuestro Echa por tierra las esperanzas españolas De atacar Bayamo Ya que de las dos columnas enemigas Que amenazaban la ciudad Resta solo la que permanece posesionada de baile Al mando del coronel Quirós Con esta victoria que viene a unirse A los frescos laureles conquistados en Bayamo Y otros puntos de la región Venguan también las esperanzas enemigas De batir a la revolución Que demostrando su pujanza Terminará por arrojar de nuestra patria Al odiado poderío colonial Al odiado poderío ¡Gracias! 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 Bayamo Entre el 20 y el 24 de octubre La ciudad en poder de los cubanos Trata de organizarse como cabecera Que es del territorio insurrecto ¿Puede contestar una pregunta? Depende de... ¿Cree usted que los cubanos van a deber estar bien? Bueno De estas cosas yo no sé mucho Pero imagínese Yo tengo seguridad que sí ¿Qué sucederá Cuando tengamos que enfrentarnos A las tropas españolas? Es un ejército regular Organizado Con disciplina Con oficiales que tienen experiencia Inclusive Es reciente la guerra en España Entonces ¿Qué pasará? Tenemos muy pocas armas Solamente nos dará el triunfo Claro La disciplina La organización Los jefes que surgen en la lucha Para mí igual que para todos los cubanos Debe ser así Algo muy emocionante Y de verdad apasionado El estar en algo tan digno Y tan puro como es la revolución Y es por eso que... ¿Y usted cree que van a ganar la guerra Por algún motivo determinado? Más que nada Por su valor Y por su... Su apasionamiento pudiera llamarlo No hacemos nada con tener el poder establecido Ya lo tenemos Tenemos gobernador Alcalde Hasta concejales Pero tenemos que hacernos militares Porque nunca hemos sido militares Y ahora hay que hacerlo Una vez seamos militares Entonces Si será decisivo La pasión Y los ideales Para el triunfo de nuestra causa Yo creo que una victoria Se obtiene en el frente No así con altimañas De una parte Hacia otra ¿Pero se peleó en Babatuava o no se peleó? ¿Se peleó en Babatuava? Bueno, yo creo que no se peleó en Babatuava Porque no podemos estar de siempre dependiendo De un acto de suerte o de casualidad ¿Usted cree que se peleó en Babatuava? Yo sí creo que se peleó en Babatuava No No hubo un enfrentamiento Ahí engañamos a los españoles Eso cambia la cosa Allí nos encontramos con una tropa española Que nos superaba a nosotros en hombres Nosotros éramos alrededor de 500 ¿No? Sí, 500 más o menos Pero que ninguno tenía armas Entonces lo que hizo el general Modesto Díaz Fue darnos varas y palos Para que los españoles Creyeran que teníamos armas Luego nosotros pasamos por delante de ellos Pero a cierta distancia, ¿no? Tratando de que ellos no pudieran ver mucho En definitiva los españoles salieron huyendo Nosotros ganamos Igual que ganamos aquí Yo creo que debían enfrentarse Como se enfrentan los ejércitos Frente a frente Y guerreando como se debe guerrear Pero en la guerra todo es permitido Yo estimo que muchos de esos oficiales nuevos No saben ni siquiera lo que es la guerra Pero es que no sé Por qué se da el nombre de oficiales Además eso hubieran tenido nada Que hay que ver con los militantes Sencillamente se ha formado Una rifa de grado Pero hay quien le molesta Que haya en nuestro ejército Oficiales extranjeros Pero si no tenemos Con bastante experiencia Aquí en Cuba Dispuestos a luchar por la independencia Tenemos que buscarlo donde sea Donde estén los oficiales Ahí los buscaremos En definitiva Nosotros los cubanos Lo que necesitamos Para ganar esta lucha heroica Que estamos llevando a cabo Contra los españoles Es esto Muchos fusiles Y si nos faltan los fusiles Entonces utilizaremos Piedras, palos, machetes ¿Cree usted que el machete Sirva para combatir? Bueno, yo no sé Yo creo que sí Hay algunos que se baten en duendes El día de la toma de Bayama A unas poquitas calles de aquí Nos batimos a machetazo Contra los lanceros Del comandante Guajardo Y al propio Guajardo Con poco le arrancan La cabeza de un machetazo ¿Cree que el machete Sirva para combatir? No, es lo único que tenemos No tenemos otra cosa No tenemos otra cosa Machete, bacón, quimbo, cuchillo de monte o ciega Mocha, calabozo Es una espada pesada y recta por lo común Con mango de asta y sin guarda De fino corte de un lado que se hace corvo para acabar en punta El duro recaso es cuadrangular y recto Los cubanos usan el machete tan frecuentemente Que lo hacen con elegancia y maestría La destreza que todos los naturales del país tienen en este utensilio No procede de otra cosa Sino que desde su más corta edad lo están empleando y viéndolo emplear El machetazo más efectivo es el que se tira hacia arriba Chapodándolo verde erizado de púa Tumbando las ramas densas y extendidas Es labor tan áspera y habitual Que desarrolla una fuerza muscular extraordinaria Y cierta destreza en tirar el golpe con esa cuchilla En rápido vuelo hacia arriba Para ahorrarse esfuerzo desusado Se le tiene siempre cortante como navaja Y se procura que sea capaz de rajar y hendir con el tajo Ágil y hondo como un cuchillo ligero ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué es lo que están haciendo? ¡Ay, que vamos a baile, compadre! Español está en el baile, nosotros vamos a sacarlo de allí ¿Tú sabes cuántos hombres tienen los españoles? No, no sé, no ¿Y son gente del mismo baile o vienen...? No sé, ah, creo que no Es la columna española que viene desde Santiago Quieren tomar a Bayamo y nosotros se los vamos a impedir ¿A qué distancia más o menos te va a baile? Una a tres legumes ¿Y en qué tiempo más o menos hasta corre esa distancia? Seis o siete horas O sea, que a qué hora llegarían más o menos Calculo que al amanecer Bueno, experiencia tiene que tener Como yo te decía, él perteneció ya al ejército de su país Y según yo tengo entendido, allá ha habido bastante guerra Eso fue cuando José Joaquín Palma, el poeta Andaba por Bayamo reclutando gente Entonces se presentó el hombre Tenía un deseo terrible de pelear Y entonces le pidió que lo dejara ingresar en la fuerza Él no es cubano, es dominicano Pero hace años que vive aquí en Cuba Él formaba parte de la reserva del ejército español en su país ¿Qué fue lo que pasó? No sé Parece que tuvo algún problema con alguien y lo dejó Y entonces vino para acá Bueno, dicen que él abandonó el ejército de su país Por el problema de la anexión de España con Santo Domingo Vaya, que yo prefiero que nos gobierne, que nos mande Que sea un cubano, que sea un extranjero ¿Por qué? ¿Tienes de confianza? No, de confianza no ¿Quién quita que un día a ese hombre le dé la idea de... De vaya, de dar el brinco? Yo no lo creo ¿Por qué? Porque él... Es un hombre que no hubiera dejado su casa Para venir aquí... A pelear y... Estoy seguro que... Que vaya, que... Él es un hombre de ley, porque yo lo he visto A mí me parece que es para hacer un engaño al amigo Que nos mandaron ensillar los caballos Para mí, ¿qué es que le vamos a hacer un engaño a ellos? La idea no es del general Marmor, según me han dicho Sino de un coronel dominicano Creo que se llama... Gómez Él tiene unos 30 años Más o menos alto Pelo negro Tiene... Ojos de Gavilán y cara de Gavilán Y monta tiesos caballos Bueno, él tiene una finca por el Dápido Y allí se dedica al cultivo él mismo Palma lo hizo sargento y lo mandó con Céspedes Entonces Céspedes a su vez lo mandó aquí con Donato Marmor Con una carta y con los grados de coronel Dicen que en Santo Domingo Se pelea con el machete en los combates Así que yo creo que él debe tener buena experiencia en eso Cuando... Cuando Donato Marmor leyó la carta Dijo Para mandones sobramos Gracias que su suegro Toñito Milanés ¡Denicio! ¡Denicio! ¡Dígame! ¡Deníse de acá! ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Nada Nada Perdón ¿Por dónde iba? Por lo de la carta de... De Donato Marmor O sea, cuando lo dijo lo de Donato Marmor Ah, sí, sí, verdad Su suegro Toñito Milanés Le dijo que... Definitivamente nosotros no sabíamos ni jota de guerra ¿Cómo es verdad? Y que Gómez sí tenía experiencia por lo que le dije anteriormente Óyeme, los cuatro o cinco hombres que mandaste, llámalo También Vamos, cinco hombres Lo de... Perdón Sí Lo de Marmor cuando... Cuando le dijo que contuviera la columna española Ah, bueno, sí Le dijo que... Que contuviera la columna española esta que viene sobre Bayamo Y que además... Le dijo que estuviera a la vanguardia Y le ofreció doscientos de sus mejores hombres Bueno, él cogió solo a cuarenta hombres Y casi todos eran conocidos suyos El Nazo Baque Los hermanos Riera Miren Ahí va A matar o a que lo maten Así marcha este soldado de la vida Por arma lleva un machete Por tiempo la despedida Son cuarenta hombres de filo Cuarenta hombres de ganas Son cuatrocientas razones de matar al enemigo Son cuatrocientos machetes Son cuarenta mil machetes Cortando el aire y la carne Cortando el aire y la carne Son la voz contra el silencio Verdades contra mentiras Verdades contra mentiras Verdades contra mentiras Son cuatrocientas razones de la vida Veinticinco de octubre de mil ochocientos sesenta y ocho Los insurrectos preparan una emboscada decisiva para la defensa de Bayamo Las fuerzas del general Donato Mármol Ocupan el lugar conocido como Venta del Pino A poco más de un kilómetro de Bayre El coronel Máximo Gómez con su gente Se sitúa entre ambos puntos Resta solo hacer salir de Bayre A las tropas españolas de Quirós Como un cebo tendido Mármol hace notar su presencia Se deja ver Veinticinco de octubre de mil ochocientos sesenta y ocho En las últimas horas de la mañana Tendrá lugar la primera carga al machete 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!